¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Dándete en cuenta, recuerda que sé Richard, ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, mi emperador, mi emperatriz? Espero que seas puntero esta semana, cariño. Tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo. A veces a ti te puede la desesperación, Aries. Entonces, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Muy bien, te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo, cariño. Que Dios y el universo me ayuden para Aries. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Tengo la sensación como que extrañas algo que está relacionado con el pasado, o extrañas a una persona que está en la distancia, o a lo mejor de repente me dices, Richard, años anteriores, años antaños, era mucho mejor a lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero hay como un recuerdo, como una nostalgia, como que estás en esa fase de meditación, de reflexión, mi querido Aries. Porque mira esta carta, cariño. Te noto así. Te noto que estás como un poco melancólico, melancólica. ¿Me pensará? ¿Me recordará? ¿Por qué estoy pensando en esta persona? ¿Por qué de repente siento su energía? Etcétera, etcétera. El otro mensaje también con esta carta, cariño, te gustaría posiblemente salir de la rutina. Siento que muchos de vosotros están como atrapados o atrapadas, a lo mejor de repente en un bucle, cariño, en un bucle. Richard, mi vida es muy aburrida, mi vida es muy rutinaria, del trabajo a casa, de casa al trabajo. Me encuentro con mi pareja, me encuentro con mi perro, no tengo a nadie. Aries, estás como un poco, como un poco bloqueada, como un poco bloqueado, cariño. Necesitas cambios, necesitas luz, necesitas vida, mi querido Aries. Necesitas vida, ¿vale? Porque el ermitaño, cariño, es una carta que le cuesta salir de su zona de confort. Y siento que muchos de vosotros están atrapados o atrapadas lo que es en su zona de confort. Entonces, mi querido Aries, ponte las pilas. Tienes que hacer algo diferente. Tienes que hacer cosas nuevas. Tienes que buscar nuevas aventuras, cariño. Nuevas aventuras. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Me sale lo que es un escorpio. Me sale lo que es virgo, sagitario, Aries. Y cierras con un libra, cariño. Siento, mi querido Aries, que necesitas más vida. Necesitas candela, cariño. Tú no puedes estar quieta. Tú no puedes estar quieto, cariño. Tú necesitas vida. Necesitas vida. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Por Dios, eres un alma inquieta. Eres como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Pero en este momento, cariño, estás encerrada y encerrado en tu mundo. La letra H. La letra F. El Kevin te sigue. La letra H, otra vez, corazón. La letra R. Y la letra Q. Cariño, por Dios. Un poco más y te sale todo el abecedario. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Gabriel. ¿Vale, Richard? ¿Hay música? Claro que hay música, cariño. Y va contigo, creo. ¿Vale? Va contigo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Tú solamente toma lo que es tuyo. Dice, purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Típico de ti, Aries. Típico de ti. Eres una persona que tiene mucha ansiedad. Seguro que no miras ni el video completo porque ya quieres ir al grano. Escucha muy bien. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras, cariño. Siento, mi querido Aries, que estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Siento que me dice, Richa, no sé qué me pasa. A veces quiero gritar. Pues grita, grita, cariño. Porque eso es como una terapia. Siento como que hay un sentimiento, hay algo. Hay algo que quieres soltar, cariño. O de repente quieres decir a una persona que te interesa, pero estás en plan tímido, en plan tímida. Es importante, cariño, que te hagas una pequeña limpieza. A lo mejor de repente esa energía que tú me dices, Richard, no sé por qué siento, Richard, que todo me sale mal. Pepe Lucho me deja, la Lupe me deja, en el trabajo, en el proyecto, hazte una limpia, Aries. Richard, ¿cómo me hago la limpia? Por Dios. Dios, en mi canal vas a encontrar lo que es la limpieza del huevo. Hay un huevo, cariño, te pasas por todo el cuerpo y sigue los pasos del video y eso te va a liberar de la tensión, del estrés. Si ese huevo se revienta y se hace como un batido, como un jugo, cariño, quiere decir que tú estás muy estresado y muy estresada, mi querido Aries. Pero tengo esa necesidad que tienes que hacerte una limpia ya. Hazte una limpia, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Aries, ¿qué me quieren decir el tarot? El tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien. Me sale lo que es la carta de las de copas. Siento, mi querido Aries, que tú quieres una oportunidad. O te preguntas si a lo mejor de repente va a llegar una oportunidad en tu vida. Pero tienes un deseo, un deseo. Este deseo puede ser en los sentimientos, como también puede ser en tus proyectos. Algo que tú quieres de corazón. Richard, por Dios, quiero hacérmela permanente, Richard. Lo deseo. Quiero hacerme un cambio de look. Quiero hacerme un cambio de look. Pero algo que tú deseas de corazón. Puede ser amor, puede ser proyectos, etcétera, etcétera. Mi querido Aries, si tú pides con fe, recuerda que los milagros sí existen. Si tú pides con fe, con humildad, tenlo por seguro que esa oportunidad va a llegar para tu vida, ¿vale? Pero tiene que ser algo real. No vengas diciéndome, Richard, el deseo que yo tengo, la oportunidad que yo estoy buscando, es que venga Pepe Lucho. Es que venga la Lupe. Pero la Lupe ha sido buena persona contigo. Bueno, Richard, de vez en cuando me pone los cuernos. Pero yo lo quiero así, Richard. Yo lo amo así. No. Me dicen, tienes que buscar algo real. Porque la carta de las de copas, cariño, es algo real. En el trabajo, Richard, yo quiero continuar en esa empresa. Pero yo te pregunto, ¿tú estás evolucionando o estás estancado o estancada en esa empresa? Entonces, cariño, busca algo real. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del rey de oros. La carta también de la rueda. Y cierras con la carta del caballero de bastos. Siento, mi querido Aries, que una persona quiere volver a tu vida. Quiere recuperar la casa. Quiere recuperar el hogar. Está arrepentido, arrepentida. Pero siento, corazón, que hay una lagarta o un lagarto que a lo mejor de repente lo está vigilando. Ni se te ocurra llamar a Aries. Ni se te ocurra buscar a Aries. Porque te voy a hacer la vida imposible. Te voy a hacer la vida de cuadritos, cariño. Siento que hay una persona que quiere corresponderte. Hay una persona que quiere hablar contigo. Pero lamentablemente, cariño, existe una persona que lo controla. Pero este chico, esta chica, corazón, necesita saber de ustedes. Te extraña, te añora, te recuerda, Aries. Hay una persona que necesita saber de vosotros. Pero lo manipulan. Voy a continuar. Vamos a ver qué más me dice. A ver. Y tenemos lo que es la carta del cuatro de espada. ¿Sabes qué siento, Aries? Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros ya lo están sintiendo esto ya. Lo está soñando. Richa, ¿por qué lo sueño tanto? Richa, ¿por qué de repente pienso tanto con esta persona? Richa, ¿por qué me levanto en la madrugada? Así, sofocado y sofocada. ¿Por qué, cariño? Porque esta persona quiere volver lo que es a tu vida, pero existe alguien que lo detiene. ¿Ves? Mira esta imagen. Tú estás descansando aquí, corazón, como si fueras la bella durmiente. Pero, sin embargo, hay una persona que no lo deja llegar a ti. Y tú necesitas ese beso de tu príncipe o de tu princesa, cariño. Pero hay una persona que le pone lo que es en tu contra. Entonces, tienes que estar atento y atenta. ¿Quién es? ¿Quién es, Aries? Cuéntamelo todo. Quiero chisme. Quiero chisme. Vamos a continuar. Veo que hay una persona que quiere volver contigo, pero posiblemente se siente un poco atrapado o atrapada en sus problemas, en sus cosas, en su vida. Vamos a ver qué me dice el oráculo de la sabiduría. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver el oráculo de la sabiduría, corazón. Tenemos, me dice, el yam. El yam. Siento Aries, que es una semana de oportunidades. Siento, corazón, que inclusive puede ser que esta persona va a ser hasta lo imposible para poder ponerse en contacto contigo. Pero cuando yo digo oportunidades, también me dice lo que es oportunidades en tu casa, trabajo, familia. Pero siento que Dios te va a dar la mano, cariño. Siento que Dios te va a apoyar. Porque mira esta carta, el yam, el yam, corazón. Siento que te llega lo que es un regalo, una oportunidad. Vamos a ver. Yo quiero preguntar, mi querido Aries, ¿qué está sintiendo esa persona? ¿Por qué tú lo estás soñando? ¿Por qué tú lo estás recordando? ¿Por qué de repente sientes su energía, corazón? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. ¿Por qué lo sientes esta persona? Vamos a ver, Aries, Aries, Aries. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas. Te piensa, cariño. Te piensa, te recuerda, te añora. Sí. Ay, por Dios, corazón. Es como que si tú me dices, Richa, pero tú crees que sea así. Porque esta persona me dijo que ya no me amaba. Esta persona ya no me escribe. Esta persona no me llama. Corazón, te está viendo con ojos de lujuria. Porque mira esa carita de santo. Mira cómo te mira, Aries. Te desea, te piensa, te recuerda. Es como si se hubiera reactivado el amor. A lo mejor de repente, con esa persona con la cual te dejó a ti o se está dando lo que es una oportunidad, se da cuenta, cariño, que no se compara a ti. Se da cuenta que a lo mejor de repente tú eras una persona muy detallista. Una persona que estaba entregado o entregada por él o por ella. Y te necesita, Aries. No encuentra a una persona como tú. No encuentra, Aries. Por eso que le brilla los ojos. Mira, le brilla los ojos, cariño. Ay, por Dios. Y está guapísimo. Y está guapísima. No eres tonto ni tonta. Me dice. ¿Ves? 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 Mi querido Aries, siento corazón que esta persona se ha reactivado los sentimientos. No sé por qué siento que a lo mejor de repente para hablando de ti. A lo mejor de repente en su entorno, personas muy cercanas o simplemente corazón siempre menciona tu nombre. Se levanta lo que es en la madrugada o cuando está caminando aparece tu nombre. Mi querido Aries, por eso que a lo mejor se ha despertado las alarmas y quizá de repente si está en pareja lo dice. ¿Por qué te he escuchado en la madrugada que decías Kevin? Que decías Lupe. ¿Por qué? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? No, fue una pesadilla. Solamente fue una pesadilla. Pero no corazón. Estaba soñando contigo, Aries. Estaba soñando contigo. Pero lo reclaman. A ver, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de basto. Mi querido Aries, por Dios. Veo que esa persona con la cual está actualmente, pero la otra persona piensa en ti. Lo recuerdas. Te añora. Quiere volver contigo, corazón. Esa persona con la cual está con tu hombre o con tu mujer, cariño, siento que cree mucho lo que es en la magia, corazón. Se ha dado cuenta. Ha despertado las alarmas. Siento, corazón, que a lo mejor de repente, por más que él o ella intenta volver contigo, esta persona, cariño, está utilizando algo para detenerlo. Porque esta carta nos hablan de una bruja. Míralo. Mira, tiene lo que es una calavera en su mano. Un basto que es una serpiente, corazón. Entonces, siento que dice, no, no me lo vas a quitar. Este hombre es mío. Esta mujer es mío. No me lo vas a quitar, cariño. Por Dios, por Dios. Cuánta tensión. Cuánta tensión. Voy a sacar una carta más. Pero sin embargo, yo siento que no va a poder. Te darás. Te vas a acordar, Aries. Te vas a acordar que él o ella te va a buscar. Va a terminar buscándote. Va a terminar llamándote. Alguna noticia, algún mensaje, alguna respuesta. Pero vas a terminar escuchando por él o por ella. ¡Ay, por Dios, cariño! Esto es como la música que te voy a cantar ahora. Luego vamos a preguntar lo que es economía. ¿Tú has escuchado la música de Maritrini? Ay, Richard, esas músicas son de los 70. Pero es que es de mi contemporáneo, cariño. Yo ya tengo 43 ya. Tengo que cantar esa música. Lo siento para aquellos que les gusta la Rosalía, cariño. Pero es que no lo entiendo. A Buck Bunny tampoco lo entiendo. Lo siento, ¿vale? La música es así. Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que era antes solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. ¡Ay, por Dios! Ahora ya sé, turún, dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí, a mi jardín. Cariño, por Dios, ahora empieza. Porque a mí se me ha caído una estrella en mi jardín. ¡Ay, por Dios! Porque a mí se me ha caído una estrella en mi jardín. Ahora no sé qué hacer contigo. ¡Ay, por Dios! Búscalo en YouTube, corazón. Te va a encantar. Por eso que tú lo estás sintiendo, su energía. Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que era antes solo luz. ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta! Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú. ¡Ay, por Dios! Búscalo, corazón, con esa intensidad que yo lo pongo. Vamos a ver economía. Que Dios del universo me ayude. Ya estoy transpirando ya. Pero bueno, corazón, yo le entrego todo en las lecturas. Vamos a ver. Economía para mi querido Aries. Vamos a ver. Para mi Maritrini. Vamos a ver, cariño. Lo canta Maritrini. Una estrella en mi jardín. Bien, tenemos lo que es la carta del cuatro de oros. Como dice esa frase, mi querido Aries, no chorrea, pero gotea. Te va a llegar dinero. Quizá de repente no en cantidad, pero te va a llegar dinero, Aries. Tenemos lo que es la carta nueve de oros. Y esto va a ser el principio. ¿Para qué? Para que tengas más. A lo mejor de repente es una temporada en la cual tú tienes que invertir para poder cosechar más dinero, corazón. Vale, invertir en algo bueno y siento, cariño, que muchos de vosotros van a tener lo que es un empleo fijo o de repente vas a ser tu propio jefe o jefa. Yo me inclino más a eso, a que tú vas a ser tu propio jefe o tu propia jefa. Entonces, corazón, abre los brazos porque siento que el dinero va a tocar tu puerta. Es como que te dan el capital, cariño. Te dan una base de dinero para que tú lo trabajes y para que tú llegues lejos, cariño. Me encanta, me encanta. Cuando seas triunfador y triunfadora, 20 dólares me vendría bien. O 100 o 200 o 1.000, cariño. Muy bien. Vamos a ver las características, corazón, mi maritrini. ¿Dónde están mis cartas? Richa, te has perdido. Aquí lo tengo. Ay, por Dios, estoy ciego. Richa, la edad. A ver, vamos a ver, corazón. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, tú con esta persona ya tuviste lo que es una relación. Puede ser que sea alguien del signo Géminis o de repente es una persona cariño de elemento aire. Muchos de ellos son muy morenos de piel. No es que sean mulatos, no. Simplemente que están bronceados, quizás. Cabello largo. Puede ser que tenga canas. Mujeres de piel blanca o piel trigueña. Cabello largo. Castaño o negro también. Los hombres tienen la oreja muy grande, cariño. La carta del 3 de oros. Existe una persona que está con la cabeza caliente. Que a lo mejor de repente está con otra persona, otra relación, otra historia. Veo que esta persona, cariño, quiere volver otra vez lo que es a tus brazos. Posiblemente también tú coincides con una persona en tu trabajo, en tu proyecto. Y veo que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos, mi querido Aries. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, un poco de barba. Se peina por el costado. Puede ser que tenga lo que es una hija o vosotros tienen lo que es una hija en común. Espero que te gustó esta lectura, corazón, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Siento, cariño, que el amor va a tocar tu puerta. Aquella persona que tú creías imposible, vuelve a tu vida, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.